¡Hola! ¿Qué tal? Aquí tengo a Cayetana. Y bueno, supongo que ya estaréis preparados todos para la vuelta al cole. Y bueno, pues Cayetana también está preparada para la vuelta a la guardería. Como podéis ver, este es un chupete nuevo que se lo he comprado durante las vacaciones y es precioso. Mirad qué bonito. Y aquí tiene un osito para colgarlo. Y bueno, a ella le encanta y se lo he comprado y se lo tengo puesto para que se lo veáis. Y bueno, ella va a ir a la guardería. Os voy a enseñar primero que todo. Esta va a ser una mochilita que es pequeñita con la Daisy. Y aquí lleva cositas. Y ahora os voy a enseñar el material. Va a llevar esta libretita que es chiquitita, es de Monster High. Y si la movéis, cambian las caras. Y bueno, pues está en blanco. Y aquí para hacer dibujos o para aprender las letras y todo esto. Lo siguiente que va a llevar van a ser estos bolígrafos que son de colores para hacer dibujos chulos y aprender. Luego, de estuche. Tiene este estuche muy bonito. Mirad. Es de una hada. Y cuando lo abrimos, tiene todo esto. Tiene unos cuantos colores de madera. Unos crayón. Unas de esto. Y esto es una mini libretita para escribir. Luego tiene una goma y una maquineta. Luego, aparte, tendrá otro estuche más pequeñito para meter esto que le he comprado. Que es una regla, un lápiz, una goma y un sacapuntas. También llevará esta libretita de las princesas que se la han pedido en la guardería porque aquí le enseñarán los números. Y como querían una libreta pequeña, pues le he comprado esta de las princesas. Y por último, le he comprado esta libreta en grande porque aquí pues supongo que aprenderán muchas cosas y necesitaban una grande para hacer dibujos y hacer esas cosas. Y nada, pues espero que estéis también preparadas vosotras. Yo ya he preparado el material. El de Cayetana y el de Valeria. Y bueno, pues Cayetana y el de Bianca también. Cayetana, os envío un saludo. Que os vayan bien en el inicio de clases y hasta el próximo vídeo. Muchos saludos a todas las chicas que me dejan comentarios. Un beso muy fuerte de parte Cayetana. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!